¿Qué dijeron este brother? ¿Ya está hablando coreano? Si hermanitos, porque tengo esta coreanita, la DWO, esta mini, que bueno, ahorita les digo la reseña porque ya la estoy utilizando y las platico, quédense Bueno, pues esta es la DWO, es una maquinita coreana, me llama mucho la atención porque es coreana y porque la verdad si conozco productos coreanos y si sé que hay muy buena calidad, aunque no parezca Porque es lo que pasó con esta maquina, con que no se veía tan prometedora y bueno, pues a la hora de echarla a andar me sorprendió porque funcionó, funcionó muy bien Su caja realmente es muy sencilla, no trae nada, es un equipo muy económico, pero bueno, a diferencia de otras que hemos probado, ya hemos probado la Furious, ya hemos probado la Red Bull Pero, ninguna de estas dos es bivoltaje, ¿no? Es algo muy importante porque este equipo sí lo es, es un equipo bivoltaje que podemos conectar obviamente 110 en cualquier taller, en cualquier casa, en cualquier lugar Es el voltaje común y el 220, ¿no? Que es más para uso industrial, para talleres, para inversores, para aires acondicionados Algunas casas los tienen, pero normalmente no, pero bueno, esa es una gran ventaja que tenemos, bivoltaje, eso, eso la cambia, la cambia bastante Y me sorprendió mucho, normalmente a las demás equipos les tienes que subir, no quiero hacer comparativa en este momento porque pronto las vamos a hacer Y en esta que ya probé, también se puede llevar de calle a muchas, pero bueno, en mi opinión esta, aunque ahorraron mucho, no me gustaba tanto el diseño El rendimiento del equipo es bastante, bastante bueno, armé unos mueblecitos ahí, unos letreros Y funcionó bastante bien, no le tuve que subir a lo mejor tanto como a los otros equipos Es un equipo de 135, este, gran pedes Y bueno, o sea, me ha funcionado bastante bien, no hay mucho que decirle de estos pequeños Realmente lo que les digo es como nos está yendo, usándolas y me gustó mucho como funcionó Utilizando ya esta otra opción, las vende obviamente VIKINTEC, VIKINTEC vende todos estos equipos que les he mostrado Hasta la MIMS también, que pronto vamos a hacer todo, lo tiene aquí nuestros amigos de VIKINTEC Eso es importante, saber dónde comprarla y cotízalo porque hay muchos equipos Ya tenemos tres equipos probados, viene esta que ya también te digo, ya la probé Y vamos a estar haciendo ahí reseñas, si tienes ahí comentarios, pues déjanoslos ¿Qué equipo tienes tú? ¿Cuál te gustaría conocer? ¿A cuál quieres cambiar? Porque este es como el principio de lo que vamos a ir mejorando en nuestro taller Porque no todos empezamos con un procesador, una inversión, perdón, un multiprocesos ¿Te parece que somos ricos? Con trabajo estamos muchos aprendiendo el electrodo Y bueno, lo que quiero ir mostrándoles cómo podemos evolucionar nuestra soldadura Ya sea que lo hagas de hobbista, que lo hagas de profesional O seas una empresa y lo hagas industrial, un taller muy grande Todos los equipos que te muestro Al final tú decides qué comprar, yo te muestro las características de cada equipo Aquí entra VIKINTEC, ellos te pueden asesorar mucho para lo que necesites Y no olviden suscribirse, adiós Y no olviden suscribirse, adiós